Buenas noches. Después de tanto tiempo nos reencontramos en otro poemario esencial. Pasaron varios meses y durante todo este tiempo sentí que era una deuda el subtítulo de la última entrega que decía próximamente o próxima entrega Edith Sedergran. Entonces hoy vamos a hablar de ella. Una poeta fino sueca, fineza de lengua sueca, nacida a finales del siglo XIX, muerta a pocos años de comenzado el siglo XX en un periodo tan simbólico de muerte y resurrección, de muerte y nacimiento, de cambio para toda la humanidad y concretamente para lo que fue la historia de Finlandia. Este país disputado entre dos imperios que están en el meollo de lo que fue la primera guerra mundial, justamente entre las fuerzas del imperio ruso y las fuerzas del imperio alemán. Ambas fuerzas colapsando. La Rusia de los zares dando sus últimos manotazos de desesperación, cada vez más violentos e insensatos. Y las primeras manifestaciones de la revolución rusa de 1917, en seguida, en 1918, por la guerra civil finesa. Finlandia, un territorio disputado, invadido, desangrado por un montón de potencias, entre ellas también obviamente Suecia, no solo Rusia. Y Edith Sedergran es una poeta que todo lo siente y todo lo expresa. Está dentro de este grupo privilegiado de poetas que están en todas las lenguas y que ya sabemos cuáles son. Podemos hablar de Rambó, Mallarmé, Baudelaire, podemos hablar de Alejandra Pizernic, podemos hablar de algún Borges, o si no todo Borges, pero más el Borges de arte poética o de alguno de esos poemas. Quizás estamos hablando de Octavio Paz, estamos hablando de esos poetas que muestran en la poesía, demuestran con su poesía, que es el género máximo de la literatura en el sentido aristotélico. Es crear con el lenguaje, es hacer poiesis y en el sentido más intuitivo del término. Es crear con el lenguaje, entendiendo el lenguaje como la forma en que tiene nuestro cerebro de funcionar. Y nuestro cerebro y nuestra percepción, no es solamente la parte racional del ser humano el que es descripto en el lenguaje. A veces cuando nos ponemos a racionalizar y queremos definir cosas así a la ligera acerca del lenguaje y acerca de qué es la literatura, nos pasa mucho por la parte racional la descripción de qué es cada uno de los géneros literarios. Sin embargo, la poesía es lo más fiel a lo que es en sí mismo a la literatura y algunos bastantes, no muchos, pero bastantes poetas así lo han entendido. De pretender que la poesía no es nada más ni mucho más que eso y nada menos que eso, pues es una tremenda profundidad a la que llega. No es una búsqueda de la visión del mundo a través de la razón, sino a través de la intuición también. Entender, por ejemplo, el propio sufrimiento como una linterna, como una herramienta para entender aún más la realidad en todo su sentido. El sufrimiento, las alegrías, los sentimientos. Por eso este tipo de poesía o la poesía lírica está tan entroncada con la descripción de sentimientos desde comienzos de la media, inclusive desde los líricos de la antigua Grecia. Edith Södergang, una lírica con mayúsculas. Estamos hablando de una época del modernismo. Podemos llegar a hablar de que su estilo es modernista. Podemos compararla con los modernistas famosos en español, por ejemplo Rubén Darío. Podemos compararlas incluso con Rilke. Tiene una impronta muy grande de los poetas alemanes. Una de las cosas muy curiosas e interesantes de Edith Södergang es que si bien nació hablando sueco, siendo finesa, sabemos que en Finlandia hay una minoría que nace hablando sueco. El finesa es una lengua completamente diferente al sueco. También Edith empezó escribiendo en alemán porque nació en San Petersburgo. Su padre estaba trabajando en una empresa de Alfred Nobel y fue a una escuela alemana y sus primeros poemas fueron en alemán. Sus mentores la convencieron de escribir en sueco finalmente y empezó. Pero para ese momento en el que empezó a escribir en sueco ya tenía absolutamente impregnado en su ser el alemán como cultura y como lengua para la poesía. Estamos hablando de Goethe, Schiller, Hölderling. Los grandes nombres que entraron dentro de su forma de escribir y enorme admiradora en su primera etapa sobre todo de Nietzsche. Dentro de la poesía de Edith Södergang podemos encontrar dos etapas importantes. La primera etapa es, como dije, la etapa Nietzscheana, en que entiende su propio sufrimiento, su propia historia de vida, en ser una descastada, en ser una persona sin una patria tangible, de haber nacido en el extranjero siendo fineza, de hablar sueco siendo fineza, de pertenecer a una minoría siempre, de no poder ser descripta por las mayorías a las que pertenece su país, y estar siempre en el margen. Pero al mismo tiempo entender que está en una época externa ella, externa a su propio sufrimiento, a esta tuberculosis heredada de su padre, por el trabajo insalubre que él tenía, que se contagió la tuberculosis de su padre, y obviamente el descontento externo sociopolítico cultural de Finlandia en ese momento, que desemboca en su gran crisis, que son las guerras. La revolución del 17, que va a hacer caer en desgracia a su familia, la Rusia de los Ares desaparece, y la revolución, la guerra civil finlandesa, que la van a destruir en todo sentido. Su poesía en principio no fue apreciada, no fue, entre comillas, exitosa en su propio país. Sí se pudo granjear la amistad de varios poetas de esa época, pero lo que es valioso de Edith Sedergren, es que, obviamente, el éxito vino después de su muerte. Tuvo una vida muy breve, muy sufrida, y muy alerta, muy despierta sobre lo que significaba ser finlandesa en ese momento, por las disputas y por esta cuestión de que era una patria que estaban haciendo, era un país que no pertenecía a nadie y empezaba a sentir que debía pertenecer a sí mismo. Disputado entre extrema derecha y extrema izquierda, entre los revolucionarios comunistas y entre los simpatizantes del imperio alemán. Esto Edith lo siente, lo percibe, entra por sus poros, no por su razón. Nietzsche para ella es una herramienta, en principio, absolutamente necesaria para canalizar una poesía completamente repleta de metáforas naturales, de metáforas que representan a la manera romántica sus propios sentimientos desbordados y un cuerpo incapaz de llegar a la misma altura que su alma. Hay una edición excelente, por suerte, de poesía completa, que es esta portada que estamos viendo. Se refiere a un verso de sus poemas, Encontraste a un alma. Poesía completa de Edith Sedergran. La traducción es de Neila García, muy buenas traducciones, obviamente, de la excelente editorial nórdica, Libros. Tenemos ordenada, obviamente, en forma cronológica, es su poética. Y es muy interesante como la segunda parte sobresalta al lector en muchos aspectos, porque viene de un pasado nietzscheano, viene de mamar a Nietzsche, sobre todo en su poemario September Lyrán. Ese es el poemario más nietzscheano de Edith Sedergran. Por ejemplo, el poema Junto a la tumba de Nietzsche. Acá se puede percibir justamente la muerte de su dios. Y cómo empieza a percibir que ni siquiera Nietzsche le es suficiente para describir sus vivencias poéticas, su vida, el sentimiento, que es básicamente su única poética. Y comienza a vislumbrarse la siguiente etapa, que es religiosa. No se transforma en una poeta mística, ni pertenece a una religión oficial, pero sí hay una búsqueda de Dios, hay una búsqueda del infinito, hay un reconocimiento a que algo espiritual es posible más allá de esta existencia. Así que hay una transformación muy interesante y muy profunda cuando va aproximándose quizás la certeza de su propia muerte. Edith vivió mucho tiempo recuperándose de la tuberculosis pobre o padeciéndola en hospicios en Suiza, en diferentes lugares de Italia, no pudiendo mejorar realmente, así que murió muy joven. Estamos hablando de apenas 31 años, ¿no? Nació y murió en Rusia, nació y murió lejos de su inexorable Finlandia. Septiembre de 1918, junto a la tumba de Nietzsche, el gran cazador está muerto. Su tumba adorno con cálidas cortinas de flores, beso la fría piedra y digo, aquí está tu primogénita llorando de alegría. Esquívame siento en tu tumba, como si fuera una burla, más bella de lo que había soñado. Padre extraño, tus hijos no te defraudan, con pasos de Dios llegan a la tierra, se frotan los ojos, pero yo ¿dónde estoy? No, en serio, aquí está mi sitio. Aquí está la tumba de mi padre soterrada. Dioses, manteneos eternamente alerta en este lugar. Sus poemas, en esta etapa de transición, en toda su poética, en realidad, tienen una profundidad filosófico-metafórica, por así decirlo, o perdonar el neologismo, de una profundidad inusual para la época, para el idioma, y para una mujer de esa edad, para una poeta de esa edad. Escribe como si fuera una mujer muchísimo más vieja, ¿no? Es un alma sabia la de Edith. Como sabiéndose terrenalmente finita, terrenalmente breve en el paso por el mundo, siempre está intuyendo que está más allá de esta existencia, siempre está intuyendo, además, su propia muerte. De su primer poemario, primera etapa todavía, Dícter, de 1916, Vi un árbol. Vi un árbol más grande que todos los demás, y repleto de piñas inalcanzables. Vi una iglesia grande y con las puertas abiertas, de la que todos salían fuertes y pálidos y listos para morir. Vi a una mujer que, sonriente y maquillada, jugaba su suerte a los dados y vi que perdía. En torno a aquello se dibujaba un círculo que nadie traspasa. Ese sentimiento de la patria inalcanzable, del hogar que no da los frutos ni el sentimiento, porque no llega a ser del todo hogar. Ese árbol que tiene los frutos inalcanzables, y esa iglesia que manda a morir a sus feligreses. Estamos condenados por la misma patria que nos acoge o que nos invita a darnos una identidad, un idioma, una cultura, etc. También de Dícter, Nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, tan cercanas a la tierra parda, preguntamos al cuco qué espera de la primavera, nos lanzamos en brazos del pino desnudo, rebuscamos al caer el sol señales y consejos. Una vez amé a un hombre que no creía en nada, vino un día frío con los ojos vacíos, se fue un día espeso con el olvido en la frente. Si mi hijo no vive, entonces es suyo. Esa relación entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y la muerte, y la mujer como representación más cercana de la naturaleza y el amor. Una descripción más de la naturaleza y su simbología. Primavera nórdica. Todos mis castillos de arena se han derretido como la nieve. Todos mis sueños se han derramado como el agua. De todo cuanto he amado apenas me queda un cielo azul y algunas pálidas estrellas. El viento se mueve despacio entre los árboles. El vacío descansa, el agua está callada. El viejo abeto se mantiene despierto y piensa en la nube blanca que besó en sueños. La condición. September Liran de 1918. Sin la acción no puedo vivir. Amarrada a la lira me moriría. Para mí la lira es lo más sublime en la tierra. Si le fuera fiel no sería un alma en llamas. Quien con uñas ensangrentadas no practica su corte en el muro del día a día ya no puede morir afuera no merece mirar el sol. Un poema entroncado en la tradición del arte poética de la reflexión sobre la poesía en sí misma. Ya estamos hablando de su segunda etapa encontramos ya un reconocimiento de una trascendencia que no es meramente humana no es esa trascendencia puesta en que los sentimientos humanos pueden llegar a ser lo más grande y esos sentimientos humanos cuanto más cerca están de la naturaleza aún más grandes se hacen sino que hay una trascendencia aún mayor un dios. Poema. No hay nadie que tenga tiempo en el mundo aparte de Dios y por eso van a él todas las flores y la última de las hormigas. El no me olvides le pide más brillo en sus ojos azules y la hormiga le pide más fuerza para agarrar la espiga y la abeja le pide un canto victorioso más fuerte entre las rosas púrpura y Dios se encuentra en todos los contextos cuando junto al pozo por sorpresa la vieja encuentra a su gato y el gato a su dueña. Fue una gran alegría para ambos pero la más grande fue que Dios los uniera y les brindara esa maravillosa amistad durante catorce años. Y entre tanto voló un colirrojo real desde el cerval cercano al pozo feliz de que Dios no lo hubiera dejado caer en garras del cazador pero un gusanillo vio en un oscuro sueño que la hoz de la luna partía su ser en dos partes. Una parte era nada la otra era todo y hasta el mismísimo Dios. Esta es la dualidad de la que empieza a ser consciente y empieza a ser visible en toda su arte poética la nada y el todo en la propia alma del hombre en su propia alma experimentándolo ella misma sintiéndose todo y nada. En el sufrimiento del cuerpo la gran escuela del poeta en este caso la gran escuela de Edith Sedergren fue su enfermedad. El gran poema La tierra que no es adivinamos a Finlandia aquí adivinamos el paraíso aquí adivinamos ese lugar al que nunca pudo llegar que es posiblemente el sentimiento de patria La tierra que no es Ansío la tierra que no es pues todo cuanto es estoy cansada de desear La luna me habla en runas plateadas sobre la tierra que no es La tierra donde todo nuestro deseo es maravillosamente satisfecho La tierra donde todas nuestras cadenas caen La tierra donde nuestra frente rasgada se refresca con el rocío de la luna Mi vida fue una ilusión ardiente Pero algo he encontrado y algo he ganado de verdad El camino hacia la tierra que no es En la tierra que no es camina mi amado con una corona centelleante ¿Quién es mi amado? La noche es oscura y las estrellas tiemblan en respuesta ¿Quién es mi amado? ¿Cómo se llama? Los cielos se arquean más y más alto y un niño se ahoga en brumas infinitas y no conoce la respuesta Pero un niño no es otra cosa que una certeza y extiende sus brazos más alto que todos los cielos Y entonces llega una respuesta Soy yo a quien amas y siempre habrás de amar Les comento que la edición de Encontraste un alma es bilingüe español sueco Así que todos aquellos que sean curiosos del sueco van a poder leer y ver cómo es en idioma original esta obra Se las súper recomiendo Este es el poema Yo de Díkter Yo soy foraster en esta tierra que yace bajo las profundidades del mar apremiante El sol se asoma con rayos rizados y el aire flota entre mis manos Me dijeron que nací en cautividad que ninguna cara aquí me sería conocida Soy una piedra que lanzaron hasta el fondo Soy un fruto demasiado pesado para su rama Merodeo a los pies del árbol murmurante ¿Cómo he de trepar por su tronco escurridizo? En la cima donde tambaleando las copas se unen quisiera sentarme y otear el humo que expulsan las chimeneas de mi tierra Una clarísima definición de lo que ella entiende la explica como persona como identidad ser la forastera de esta tierra y siempre estar en un estado de añoranza por esa tierra que está a lo lejos Otro de los poemas más famosos Vierge Modern No soy una mujer Soy un neutro Soy un niño un paje y una decisión valiente Soy un rayo risueño de un sol escarlata Soy una red para todos los peces voraces Soy un brindis en honor de todas las mujeres Soy un paso hacia el azar y la ruina Soy un salto hacia la libertad y el yo Soy el susurro de la sangre al oído del hombre Soy la fiebre del alma el deseo y la negación de la carne Soy una señal de entrada a nuevos paraísos Soy una llama buscadora e insolente Soy agua profunda pero atrevida hasta las rodillas Soy fuego y agua en comunión libre y leal Credo cristiano La felicidad no es aquello con que soñamos La felicidad no es la noche que recordamos La felicidad no es aquello que cantamos con anhelo La felicidad es algo que jamás hemos querido La felicidad es algo que nos cuesta comprender La felicidad es la cruz que se alzó por todos nosotros La sombra del futuro como la colección del mismo nombre de 1920 Presiento la sombra de la muerte Sé que nuestros destinos están apilados sobre la mesa de las nornas Sé que no se filtra ni una sola gota de lluvia en la tierra sin que así esté escrito en el libro de la eternidad Tan segura como de que sale el sol estoy de que jamás observaré el instante jadeante en que llegaré a su cénit El futuro me arroja su sombra bendita que no es más que sol a raudales Perforada por la luz habré de morir Cuando mis pies hayan pisado toda casualidad Sonriente me daré la vuelta y me apartaré de la vida El día refresca es un poema en cuatro partes La parte más famosa es la cuarta que dice Buscabas una flor y encontraste un fruto Buscabas una fuente y encontraste un mar Buscabas una mujer y encontraste un alma Estás decepcionado Bien Edith Sedergan es una poeta que merece entrar en la vida y no irse más El motivo como siempre de esta entrega de Poemarios Esenciales es presentársela hacer que sus poemas sean conocidos por suerte está esta edición en español así que la recomiendo muy especialmente se consigue se consigue en internet y se consigue incluso en ediciones electrónicas así que bueno eso fue el motivo de la entrega de hoy espero les haya gustado espero que quede en la memoria y en la colección de los poemarios esenciales que todos tenemos siempre de toda la vida chau hasta pronto nos vemos en la próxima entrega